Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. ¿Estamos hablando en serio? Claro. Bueno, comenzamos. Pero ya fue, la clarita ya hace rato que está. No, yo quería, evidentemente, llamar la atención cuando era chiquito. Lo tenía mi hermano, con cuatro años mayor que yo. El Tuerto Wirth, un prócero de nuestra música. Tuerto, era un baterista, uno de los mejores bateristas de este país. Y que el tipo llamaba demasiado la atención porque le pegaba a los tachos de dulce batata. Claro. O el membrillo que él recortaba, armaba su batería a las sillas de casa. Entonces, evidentemente, como yo con los instrumentos era medio flojito, Entonces, quería ser siempre un poco payaso y todo eso. Así que, de alguna manera, gracias a Dios, he llegado a cumplir mis sueños. ¿Y vos arrancaste con el famoso palo de así, el escobillón, todo eso? Sí, el escobillón, la ducha. Bien, perfecto. El banquito, ¿no? En el espejo del baño porque era chiquita cuando iba a cantar. Ajá. Ay, te querías mirar, te querías chequear. Me gustaba, es verdad, me gustaba verme. Siempre me gustó como, qué sé yo, como practicar en el espejo a escondida, ¿viste? Uno practica cómo se ve porque... ¿Y ese don de esa voz increíble que tenés fue desde chica? Gracias. O sea, ¿tu familia sabía que vos cantabas especialmente bien? Mirá, mi casa está naturalizado. Es como que canto desde chica y como que no... Nunca fue una novedad. Era, viste, cuando... Es como una cualidad de la nena. Natural. Sí. Pero que me animé después, en preadolescencia, me animé recién. Y con todos los mambos que tenemos cuando somos adolescentes, ¿no? De inseguridad. Sí, inseguridad, vergüenza, de todo. Claro. Me tocó debutar en el colegio, con todos mis compañeros viéndome. Guau. Sí, sí. Bueno, a todos, para un poquitito, a todos debutamos en el colegio, tocando el escenario con la vergüenza total. Sí, en el colegio era un poco el trampolín hacia lo que se venía. Y lo tuyo, periodismo, actriz, abogada, ¿cuál es tu camino que más te representa? Modelo también, ¿eh? Modelo. Creo que el periodismo y la abogacía son los lugares que más me representan. Más que nada, justo escuchaba a todos que debutaban en el colegio. Bueno, en algún punto, lo primero que hice en comunicación fue en el colegio. Escribía en el diario del colegio. Tenía también un fanzine, que era algo que se usaba en ese momento, ¿se acuerdan? En los recitales se entregaban revistas hechas a mano. Total. Llamaba fanzines. Bueno, tenía un fanzine que era mío con una amiga. Ajá. Y, bueno, también teníamos radio. Y empecé a trabajar en un programa que se trataba de la movida de los centros de estudiantes de colegios. Bien. Y así comencé en la comunicación, digamos. Pero la abogacía es algo mucho más tremendo, por ponerle un adjetivo. Y pasa que cuando vos tenés 18 años y por ahí no tenés muy claro qué querés para tu futuro. Entonces, a mí me gustaba la abogacía porque mi mamá es escribana, entonces yo la escuchaba hablando y no sé qué. Y cuando tuve que decidir, yo quería estudiar comunicación o filosofía, claramente. Siempre había sido lo que me había gustado. A los 14 años ya leí la apología de Sócrates, de Platón, qué sé yo. Yo estaba como enloquecida con eso. Ajá. Mi papá no me tenía demasiada fe en esa parte, entonces decidieron convencerme de que abogacía era muy parecido. Y cuando me di cuenta que no era tan parecido, ya estaba en 34 años. Ya era tarde. Ya era tarde. Ya tenía que terminarlo. Y así fue que terminé. ¿Te apasiona? Sí, también me gusta porque tiene una formación humanística también. La abogacía, al ser una ciencia social, también tiene que ver con aprender. Tiene un poco de historia, tiene economía, tiene de todo un poco. Uno aprende un poco de todo. De todas maneras, los últimos años son más bien técnicos y ahí es donde se pone como un poco más pesada la carrera. Pero me gusta igual porque creo que también es una manera de ayudar a los demás. En el sentido humanístico de la cosa, mejor dicho. Sucede últimamente algo bastante particular y que se repite en distintos artistas muy populares, que es la necesidad de comunicar depresiones y imposibilidades. Viste lo que pasó con Alejandro Sanz, con Tini, que en el escenario mismo es como que se abren. ¿Cómo sienten eso? A mí me da un poquito de escozor porque yo nunca fui de... Bueno, obviamente nunca tuve esa popularidad, pero te quiero decir de que el artista se abra tanto a nivel personal hacia su público. ¿Cómo ven eso? ¿Algo relacionado con lo natural, verdadero, con el marketing? Sí, yo creo que por ahí a veces se nos ha enseñado o aprendimos, mejor dicho, que el artista no debe demostrar sus sentimientos, ¿no? Es como un poco eso. Y me parece que ahora es como que está bueno también que se cuente cómo nos sentimos. Igual considero que son elecciones, ¿no? Claro. Qué sé yo, a mí por ahí yo elijo mostrarme más cuando estoy bien, cuando estoy realmente brillando, cuando tengo ganas de mostrar eso, en cuanto a una elección, ¿no? Después cuando estoy mal prefiero guardarme, guardarme y guardármelo para mí y hasta que se me pase. Claro, porque es muy íntimo, es muy personal y muy débil, ¿no? Sí, igual me parece bárbaro porque me parece que hablar justamente es la manera de salir de ahí. Sí, sí, no es personal, como vos decís, es personal. Sí, más sobre todo en estos tiempos donde a través de las redes, como decía ella, se ha naturalizado esto de, ahora me estoy comiendo un bife, bueno, en realidad es un pedazo de, ¿viste? O estoy haciendo tal cosa, pero yo creo que el caso de estos tipos que tienen una sobreexposición muy grande, como Alejandro o Tini, creo que eso también les ha jugado un poco en contra. Claro, creo que llega un momento en que deben sentir algo que, ¿viste? Los lleva a desahogarse con esa gente que tienen ahí, que son miles, porque ya no les alcanza ese aparatito chiquitito y la pantallita. Claro, claro. Supongo que debe ser, ¿viste? Como el diámetro del caño de agua, que viste que a veces vos necesitas largar más agua, entonces... El dique, el dique. Claro, no es que abrís más la canilla, es que ya no les alcanza el diámetro del caño, entonces se abren ahí y creo que hacen la catarsis frente al público y que lo tienen ahí directamente, ¿no? En vivo. Creo que debe tener que ver con eso, muy acostumbrados a esta cosita, hola, acá, y corto. A ver el WhatsApp. Y como hemos perdido esta cosa de comunicarnos de verdad, de hablar face to face, creo que llegó un momento en que los tipos habrán hecho un click, algo les pasó, y decir, loco, me pasa esto, ahí, en vivo. Claro. Y a nivel de comunicación, cuando tocan esos temas o en bendito, ¿cuál es el límite, cuál es el feeling, hasta dónde llegar, hasta dónde tomarlo? A veces en broma, porque muchas veces suceden cosas raras, como que sentir que la persona llegó al punto máximo de su sueño y en ese momento en el cual se deprimen más. Claro, claro, también creo que eso, cuando hablaban los chicos, que cuando alguien que tiene esas características, que uno dice, bueno, tiene absolutamente todo, también se acerca un poco al público, a los demás, a decir, bueno, también le pasan un montón de cosas, y creo que en la era de las redes sociales, donde todo el mundo es feliz, hay como un exceso de felicidad. Y lindos. Lindos, felices, puro optimismo, encontrar que no todos nos sentimos felices todo el tiempo, porque es parte de la vida, uno está lleno de contradicciones, te puedes levantar muy feliz, y después a la tarde, quizás en el mismo día, uno puede ir cambiando estados de ánimo, y eso no está mal, y creo que está como un poco reprimido, desde mi punto de vista, en cuanto a lo que son las redes, por eso, cuando se habla de esto en la tele, me parece sumamente saludable, porque hablamos de cosas que le pasan a todo el mundo, y la salud mental creo que es un tema del que hay muchísimo tabú hace mucho tiempo, de lo que no se habla, y fíjate que incluso se habla de el término psiquiátrico en un sentido peyorativo, y que figuras de esas características, de ese tamaño, reconozcan que necesitan ayuda psiquiátrica, creo que rompe un montón de prejuicios. Sí, es valentía también, me parece a mí. Por ahí, en mi caso soy una cobarde y no me animo a contar. No, no es personal. No, me pasa lo mismo. Claro. Yo otra vez, te lo digo, en la pandemia, momentos que la pasé realmente muy mal, y estuve muy deprimida, como muchísima gente. Seguro. Y en el momento, obviamente, me sacaba la foto sonriendo, y mostraba otra cosa que no era lo que realmente me estaba pasando también, por falta de coraje quizás, o también del estigma que pueden llegar a poner los otros. Es como, sí, lo que digan, lo que digan. La mirada del otro. También hay una cuestión que arrastramos, que tiene que ver con la cultura del parecer, ¿viste? Claro. Esta cosa de parecer determinada cosa, ¿no? Parecer feliz, como dice ella. Y no se trabaja tanto en el ser, ¿viste? Porque, evidentemente, el ser tiene muchos problemas. O sea, asumir cómo uno se autopercibe en la vida, ¿viste? Lleva todo un trabajo y un proceso, que por suerte, viste, el mundo va cambiando, y hay tipos que quizás no pueden, por la edad o por su forma de pensar, ¿viste? No lo aceptan, y les cuesta más que a otros. Yo creo que toda esta generación nueva están como un poco más liberados y mucho más tranquilos con esta cuestión del parecer y del ser, ¿viste? Se da el permiso. Sí, más que permiso, es como que está como empoderado, como que sí, que debe ser así, digamos. Por eso creo que estos tipos grosos llegan a un punto en donde se atreven, porque dicen, la pucha, ya está, vas. Más allá del bien y del mal, ¿no? Claro, ya está, ¿viste? ¿Qué voy a andar diciendo una cosa? Ya dejan de parecer para empezar a hacer, y eso está buenísimo. Aparte también, lo que les pasa a cada uno, yo entiendo que llega un momento que, ¿cuánto vas a soportar la careta? No, debe ser muy pesado. Debe ser difícil, claro que sí. Cada uno en lo suyo, ¿no? Porque a veces uno tiene, no sé, viste que te duele la uña del pie, que le decís, uy, la tengo encarnada y es un drama. Y por ahí el otro tiene un problema mucho más grosso. O sea, depende cómo la lleve uno y depende del problema que tengas. Y de ese Manuel que dormía en el piano de mi casa, un jardín. Abajo del piano. Abajo, sí, abajo. O no arriba, sino abajo. Es verdad. Tenía el sueño de una bebida. Y las plumas. Y las plumas. No, no, pará. No, vino de San Nicolás. De San Nicolás. Porque se tocaba con el tuerto con su hermano. Y quería hacer sus primeras cuestiones en Buenos Aires y dormía en casa. Abajo del piano. Y compusiste tu primera canción en el piano. Mi primer piano que toqué en mi vida, vos te imaginás. En Villa de Lina. Mira, me quedaba a la noche ahí, yo veía ese estudio todo para mí. ¿Era para vos todo? Yo agarraba y tocaba todo. Y empecé a tocar el piano y aprendí a tocar. Y mi primera canción. La vida no es lo que vos creés. Hay que... No sé si ven los acordes. Sí. Buenísimo. Yo me voy a correr por la vida. Sí, escuchamos. En cualquier momento miramos bajos. Cuidado. Después lo editamos y lo musicalizamos. Pero aprendí a tocar. Yo debo decir, y vos sabés que lo digo, en todo escenario que se puede hablar y puedo decir y contarles, yo les digo que Lito Vitale fue muy importante. Su familia, mía, músicos independientes argentinos, donde tocaba mi hermano, venía los fines de semana a tocar a Buenos Aires. Y como yo estaba estudiando durante la semana, Lito me bancó. Me bancó su familia, me bancó, me cuidó. Y los primeros días dormía en el estudio, abajo del piano. Después pasé a otro nivel. Y después ascendimos al piso del comedor. Después pasamos al pasillo. Pasamos al pasillo del living. Era lo que había, Manuel. El amor puro. Ni hablar de las hamburguesas, que era el menú del día. Hamburgué. Por supuesto. Pero me has tratado y me has cuidado siempre, loco. Así que yo voy a estar siempre agradecido a vos. Y lo digo siempre. Quisiera que esta vez no me pidieras juramentos Y vivir cada momento como único en la vida Quisiera creer que a veces hay un punto de partida Y que alguien ha dejado alguna luz Quisiera que el destino nos amaque con cuidado Y que siempre tú y yo quedemos de este mismo lado Quisiera que aunque el mundo esté cayéndose a pedazos Encuentras en mis brazos Encuentras en mis brazos tu lugar Quisiera una quimera Como un sueño loco que uno siempre espera Como enamorarse en otra primavera Con el tiempo detenido Con el tiempo detenido Encontrarse en lo perdido y ver como era Quisiera que la vida Quisiera que la vida no nos tome tantas pruebas Y que el resto se acomode Alguna vez a mi manera Quisiera algo sencillo Como un beso en la vereda Y algún final feliz A esta ilusión Quisiera descansar Sobre tu pecho esta mañana Y dejar que el mundo gire hasta que cambie de colores Quisiera Que me mires a los ojos y perdones Y me entregues de una vez tu corazón Quisiera una quimera Como un sueño loco que uno siempre espera Como enamorarse en otra primavera Con el tiempo detenido Encontrarse en lo perdido y ver como era 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 Como era Como era Como era ¿Vos grabaste un disco o algo así? Contalo No, 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 no Este era el momento que esperaba que nunca llegue Pero llegó Llegó porque me acordé Cuando te vio Pero yo una vez vi un informe que habías grabado Bueno Tengo que contar esto frente En este momento Quiero decirles que tengo mucha vergüenza De todas maneras Abrite Abrite Despojate Espero no ser juzgada Decidimos hacer La verdad Yo no sé cantar Soy malísima Y dijimos Bueno Hagamos como un grupo No sé qué Y como que Viste cuando lo tirás medio un chiste Decís Esto no Nadie lo va a hacer Lo agarraron Lo agarraron Y era como Bueno Y nada Nos ponían un montón El autotune A pleno Playback Y bla 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 No estaba sola No fuiste No fui sola Pero los momentos Yo no sabía hacer playback Entonces Mi papá Que siempre fue un tipo Bastante coherente Para todo Y siempre fue mi estandarte Para decir Ale No la pifes tanto Mi papá me decía Ale dejá de ser el ridículo Hace un horror Lo que estás haciendo Claro Entonces me van a ver Después mi papá No quería hacer nada Me van a ver Cantábamos en un casino En un lugar Había un montón de gente Y empieza mi parte Y yo estaba bailando No sé qué Red distraída Y me olvido de subir al micrófono Y todo el paso Haciendo Y yo Mi papá me mira Y me hace así No Y ahí dije Esto se terminó Esto se terminó Esto no es para mí Eso me entera Que nos ha pasado A mí también me ha pasado El Playback La gente muy grosso Es que el Playback es horrible El Playback es horrible El Playback lo odio Pero bueno Lo tuve que hacer muchas veces Claro Con cuestiones de sonido Sí, me ha pasado Bueno, pero eso Eso es lo que tenía El gran Badía Claro Ir a tocar a Badía Yo les A las chicas les digo Son muy jóvenes ¿Cómo no vamos a conocer? Sí, por favor Álvarez En los programas del interior del país Donde te esperaban ahí Tenías que entrar Y te ponían el coso Y a veces se mordía Y a veces se mordía O saltaba O a veces te ponían el disco Claro Te ponían el disco Estaba rayado Sí Y se escuchaba Y nos arrancaban Sí, no, terrible Bueno, hay anécdotas famosas En Canal 9 Me acuerdo Sí, sí, me acuerdo perfectamente Que presentaron a un artista Lo trajeron desde Seiza En Caravana Lo trajeron Lo metieron en el canal Romay lo puso ahí Y el tipo dice Bueno, ¿y aquí con nosotros? No voy a dar el nombre Y le mandan el tema de otro De otro De otro artista ¿Qué hizo? El tipo paraba así Hace Se hizo ¿Estás desmayado? Se hizo Perfecto Lo voy a buscar Le pareció el nombre Y corten, corten, corten Un corte el tipo Apareció con un vasito de agua Y agarraron al musicalizador Del cogote Y dijeron ¿Cómo vas a mandar el tema De otro artista? No, una cosa espectacular Dios mío Pasa Pasa Puede pasar Y va a seguir pasando En grandes shows Escuchame ¿Dónde conociste Este temazo Que vas a interpretar? Creo que por primera vez Sí Tengo el honor De acompañarte Sí, en realidad Es la segunda vez Porque se lo canté A Machado El gran fotógrafo De los famosos Como le llaman Gabriel Machado Que me pidió Que el otro día Le hicieron un Un reconocimiento Y bueno Me pidió Si no le he cantado Una canción Y me pidió esa Yo nunca la había cantado En mi vida A él te pidió esa A mi manera Sí, a mi manera Y bueno Y dije Qué mejor oportunidad Para cantarla Y que quede plasmada En tu programa Así que bueno Me encantó Espero que te guste Me encantó ¿Qué hubies escuchado? ¿La versión de qué? Elvis Presley De María Marta Cerralima Polanca Sinatra Y con la tonalidad Otra artista Ahí no me sale ahora Perdón Artista mujer Sí, sí Julia Senko De afuera De afuera De afuera No me sale ahora Se me fue el nombre Estefan No, no importa Pero sí María Marta Me gusta mucho La canción de ella Claro Y te gusta Lo que cuenta la canción Y te pones ahí Y te pones ahí Pero esta mujer Cómo canta Ay, gracias Esta mujer No va a ser playback Señora Lo he hecho Pero hoy no Hoy Vamos a cantar En vivo Con Lito Vizal El otro día Me persigue Demasiate Ahora, es ahora Me persigue El otro día Que fuimos a tocar Con Maglito Rafael A un chico Me dicen Una nota Por favor Una nota Por favor Bueno, está bien Una nota Dos, tres preguntas Nomás Sí, porque bueno Estamos aquí Con Lito Nestre Hiciste un quilombo Boludo En tu mente Primero que es Mestre No es Lestre Y esto es Lito Se ve que en el camino El tipo algo Le patinó Mira Mira, lo que me pasó Hablando de Joe Podemos Total, después lo editamos Lo cortamos O rebobino Hola, qué tal, cómo estás Pero Pleno Joe Un casamiento Por primera vez Lo llaman a Lucas Un casamiento Un casamiento Sí, dale Está la torta Bien Está la torta El casamiento Y además dinero La bichuja La bichuja Bueno, vamos Mucho bendita Tengo yo Cantando Cantando el tema Cantando el show Así Y entonces yo Viste que soy generalmente De vincularme mucho Con la gente Bajo Canto entre las mesas Qué sé yo En un momento Veo a una mujer Muy contenta Una señora grande Muy emocionada Estoy cantando un tema Termino el tema Aplauden Todo Bárbaro Qué sé yo Le digo Qué tal La está pasando bien Muy bien Bueno, bueno Acá Vamos a hacer una cosa Te voy a pedir Qué canción querés que cante Porque te veo tan emocionada Tratar de estar mejor Me dice No 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 Yo no canto Eso es de Diego Torres Le digo Me dice Bueno Pero yo pagué la fiesta Así que Uy Puso el chungo Arriba de la mesa Yo pagué la fiesta Así que cantame el tema Lo miro a Lucas Le digo Ya agarparon ¿No? Me dice Sí Señora Contrátelo a Diego Torres La próxima vez Tremendo Era la mamá del tipo Que se casaba Impresionante Hermoso Pero qué Pero yo pagué Para que vos cantes Sí, sí, sí Me sentí un poquito feo Te digo que Sí, claro La sensación horrible ¿Cuáles son tus artistas Los que escuchás Los que te copan Un montón Pero me gusta mucho Escuchar música En general Escucho muchísimo Y todo el tiempo Estoy viendo géneros nuevos Y todo Pero tengo que Tengo que decir A quién voy a ver Siempre Y no puede venir a Argentina Y no ir a verlo Es A Joaquín Sabina Ahora que estuvo Lo fui a ver dos veces Mirá vos Te recontra Tremendo Tiene bajista Argentina La chica que toca los gatos Sí O sea, sos fan De Joaquín Sabina Total Y el tema Del género Urbano ¿Te va? También Sí, sí, sí Me gusta el folclore En mi casa se escuchó mucho Siempre el folclore Yo soy de Formosa Mi papá toca el bombo Mi hermano Mi hermano es baterista Ah, mirá vos O sea que la música Pasó como por ahí al lado Exacto Y tiene, bueno, tiene varias bandas Y todo Así que siempre estuve en contacto con la música Aunque no tengo el talento Siempre me gustó escucharla Disfrutarla Perfecto Yo soy la que la disfruta Bueno, para eso es Perfecto Bueno, vamos con A mi manera Gracias a todos por venir aquí a Anfitrión Estamos felices Yo estoy feliz de tenerlos Por favor Y honrado Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Que sí, sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Sí, mucho más Viví a mi modo Esa fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos Caminos largos Perdí Y rescaté Más no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví Siempre viví A mi manera Que va ¿Quién Quiero A mi manera Se hará La vida Se hará De que Se hará Levantá La vida Lo que Quierá La vida Tenguja ¡Vamos Carajo! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias!